Lo primero, si queréis lo firmamos después, y alguna declaración al respecto. Bueno, muy buenos días, bienvenidos al Teatro Juan Bravo. Muchísimas gracias, porque la Orquesta Sinfónica de Segovia al final es la que nos une, tanto al Ayuntamiento de Segovia, como a la Diputación, como al propio Teatro Juan Bravo, para poder hacer estos tradicionales, ya años, tradicionales conciertos de Navidad. Creo que la colaboración interinstitucional, que venimos ahora mismo de la Fundación Juan de Borbo, es necesaria para sacar adelante estos proyectos culturales y también cuando se unen asociaciones u otro tipo de germen, en este caso cultural, que tenemos y que agradecemos tener en la provincia de Segovia. Van a ser dos conciertos que van a tener lugar aquí, en este Teatro Juan Bravo, y que yo solamente tengo que reiterar ese agradecimiento al trabajo de la colaboración de todos, para que esto sea una realidad año tras año, y que los agobianos sabemos que van a responder nuevamente, como año tras año lo han hecho, llenando el patio de butacas y todo el aforo del Teatro Juan Bravo, y nuestros dos conciertos. La parte técnica es la de la persona que más sabe de ello, porque lo ha trabajado, y le paso la palabra ahora mismo al, en este caso, concejal de Cultura.